durante todo el año mantenemos una tertulia con directores de cine de nuestra isla de trerife y en esta jornada del día de hoy pues miren vamos a hablar con los habituales con tertulio que siempre nos acompañan y hablamos de muchas cosas que a veces los que estamos por fuera no nos damos cuenta del enorme trabajo que hay y sobre todo de esa gente que es amateur que tiene una capacidad impresionante que se la ingenia para hacer pues sus cortos sus películas y que luego algunos de ellos pues han llegado muy lejos y de todo eso nos alegramos que hay mucha gente que les gusta pero que a lo mejor no se han dedicado al mundo del cine o compagina pues su profesión o sus estudios pues con este mundo del cine bueno yo ahora tengo un medio dilema porque usted dirá bueno y qué va a decir ahora josé manuel porque muchas veces los móviles digamos que nos acercan y podemos entrar desde cualquier sitio que antes si no teníamos el teléfono ahí de cable ahí como digo yo en ese sitio difícilmente podríamos recibir la voz del invitado y es que estoy intentando pues llamar a uno de ellos que ahora les diré quién es pues la presentación y no y no y no responde ahí en la en la línea de teléfono pero si tenemos ya mientras damos tiempo a ver si aparece pues para saludar ya a josep en vilaje león nuestro amigo y compañero director de cine que debe andar por el área metropolitana josep muy buenas qué tal estás bienvenido muy bien muy bien estoy todo en la laguna muy bien efectivamente ya estás por aquí por la ciudad de la laguna y más cerquita de mí aunque él también viaja porque lo de él está en un pueblo en otro pero él también se desea sus viajitos y además lo tenemos muy bien ubicado en la villa de la rotaba cerquita donde están los estudios principales de radio realejo abel hernández belsa bienvenido muy buenas qué tal estás gracias a saber si por la rota estamos por la rota y nada y el que no aparece no sé qué le habrá ocurrido al teléfono espero yo que porque muchas veces pasa tanto en el programa de deportes que voy yo que me coge con más frecuencia y tanto el del magazine que a veces tú contactas con la persona con el invitado el invitado se pone en un sitio y no hay cobertura pero no lo sabe entonces venga tú a llamar venga a llamar los compañeros técnicos y se va al programa y no aparece el invitado y después te responde con un whatsapp y te dice no me llamaste digo mira te hemos llamado a veces puede pasar esto pues con basni ramos lo estamos intentando con el otro director de cine no sé si todavía le durará algún aspecto del carnaval pero bueno que hoy de momento no lo tenemos a ver si en el transcurso del programa se incorpora también el director de cine basni basni ramos hoy no lo critiquen que no va a estar al amigo basni no nunca claro que no que es un puntal y además un especialista con efectos especiales únicos en que hace muy buenas películas muy buenos cortos pues josep y el amigo abel vamos hoy un poquito pues a seguir en este tiempo de radio en esta tertulia hablando de de cine pues diversos aspectos de del cine un poquito desde dentro no y un poco viendo esas cualidades de que tiene mucha gente joven no sobre todo en el en el tema amater no bueno claro tú estás hablando del cine amater en cuanto que uno no está profesionalizado pero el cine como como arte como el pico de un pintor que pinta cuadros y tal es decir que tú por porque te gusta pues puedes dedicarte a pintar una serie de cuadros y tal y en un momento dado pues a lo mejor alguien te los compra no y luego está lo que es la industria la industria del cine entonces entre entre el cineasta que coge propiedades de una cámara hasta el tipo que puede hacer una película con dos o cuantos miles de millones pues hay un abanico hay de posibilidades que vendan no y bueno yo a todo esto yo quería traer a la colación el hecho de que este año precisamente pues hace 50 años que empezó a fraguarse el movimiento del super 8 el momento en que una serie de aficionados que tenían sus cámaras de 8 milímetros pues de repente empezaron a hacer sus trabajos y a intentar unirse para para crear asociaciones de cineastas en el sentido de poder pues defender un poco sus intereses de compartir experiencias de buscar un lugar donde poder proyectar las películas que fue aquí en tenerife el circo de las artes y que esto fue a partir ya de del año siguiente es decir del año del a partir de enero del año 74 no y bueno pues ahí este año un poco vamos a empezar a hacer las celebraciones porque poco a poco cada año pues habrá un montón de películas que se pongan a celebrar que es su 50 aniversario no es un momento como para recordarlo no y a ver bueno sí es interesantísimo lo que dice lo que dice josep que a veces la gente no tiene en cuenta estas circunstancias que que el cine amateur se llama amateur porque porque no nos cuesta muchísimo hacer una película no pero en cierta forma todos los grandes directores empezaron con con super 8 espirv empezó rodando desde pequeñito y los grandes directores empieza cubriple pasa exactamente lo mismo o sea que hay grandes directores cruzaba le pasaba exactamente lo mismo aprendieron desde jovencito tenían siempre una cámara en mano y entonces pues se utilizaba que en qué se diferencia exactamente coincido con con yo sé en el sentido de que de que no lo mismo el cine profesional que el cine amateur y la distancia que hay tiene para mí particularmente para mí una distancia económica y nada más porque si yo se pudiese contar con un millón negro persona película daría también y se lo pensaría tres veces o cuatro veces a la hora de hacer esto lo otro y estaría supeditado a en cierta manera a los productores etcétera etcétera ahí era lo que tú dices que es importante que es el tema de la independencia creativa es decir que en el momento en que están moviéndose millones desde el momento en que empiezas a recibir determinadas subvenciones de organismos oficiales entonces aquí el tema es que claro tú tienes un poco que corresponder a alguien que ha confiado en ti que ha puesto un dinero para que tú hagas alguna cosa y entonces de alguna forma te sientes no no tanto coaccionado pero por lo menos no tienes la libertad absoluta de decir bueno pues voy a hacer esto porque me apetece hacerlo que ya veremos si 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 claro porque en ese sentido hay directores productoras que confían en un director determinado le ponen dinero y luego es un fracaso no pero en general toda esa gente que vive dentro de la industria que cuando vemos vive dentro de la industria quiere decir que está dando trabajo un montón de profesionales de distintos desde pintores desde editores de fotografía desde actores ayudantes de productores auxiliares de producción hay un batallón de gente que vive de lo que es la industria del cine cuando ya hablamos de un cine como independiente o un cine amateur entonces estamos hablando de poquita gente de núcleos muy chiquititos y mucha gente que cree en un que tenemos mismos intereses y usep y abel mucha gente pues tienes que echar mano de amigos o conocidos que te hagan el favor por decirlo de alguna manera y a veces no sabes ni cómo tú pagarle después o lo brindas con una comida o ya se verá por lo para para que que participe no porque es es otro o si no tirarías de esa gente sería imposible tú solo hacerlo todo yo sé que todo sobre todo cuando quieres hacer una película de ficción no bueno a ver puede hablar del tema del documental yo también he hecho documentales entonces eso es un trabajo un poco más más individual no aunque bueno abel tú estás también en una especie de colectivo en el cual no solamente eres tú sino que va a trabajar más gente y para tener que que hay todo un trabajo previo de investigación no que puedes hacerlo tú personalmente o puedes tener ahí un montón de gente buscando información y recopilando información y luego cuando ya tienes que tienes que saber a quién tienes que buscarlo para poderlo entrevistar sí o sea yo por ejemplo vamos al principio yo sé por ejemplo cuando cuando uno tiene una cámara de cine a los 18 años uno tiene sus inquietudes sociales y entonces empieza a aprender cine a pesar de que te imbuye de todas esas revistas que aparecen en nuestro cine en aquella época sesenta y pico estamos hablando nuestro signo que hay en el cinema etcétera etcétera tú te imbuye en cierta forma de de todo lo que se hace por ahí y era un cine mucho más intelectualizado no era tan tan abierto como hoy y entonces uno cuando tiene una cámara los 18 años lo que hace es firmar qué pasaba en mi caso concreto yo en mi caso concreto yo tenía un interés social un interés no tan político pero sí un interés social en poder describir el contexto donde yo vivía y en cierta manera afirmar los problemas entonces yo sé está acaba de decir lo del círculo de amistad entonces yo digo pues mira lo mío era o el garaje o la sala o la plaza o un lugar público donde se pudiese proyectar porque tenía pedido en este caso tenía el acetato y tenía los de la película y luego tenía el proyecto y entonces proyectaba en cualquier sitio yo me acuerdo a la época con las acciones vecinos no funcionaba y fundaba los llamados tele club o vídeo club o yo no sé qué y entonces íbamos allí a proyectar pero cosas que tenían que ver en mi caso con una actividad social media conflictiva media inquietud de la gente etcétera etcétera pero a partir de ese momento tú dices bueno de acuerdo yo empiezo aquí pero progresivamente te vas dando cuenta que tienes que aprender cine entonces o estudias cine o eres autodidacta yo en este caso concreto pues me gustaba ver cine y yo aprendí de los clásicos hacer lo que ahora hago de tal forma que yo digo mira o la gente que hoy hace cine pues aprende de los clásicos o va a estudiar a cualquier universidad o escuela privada o lo que sea bueno lo voy a aprender en fin yo vamos a aprender también como como dice pues leyendo revistas de cine y viendo mucho cine interviniendo y escuchando en los coloquios que se hacían porque también hay que ver que eran otros tiempos eran otros tiempos que hoy a lo mejor hay más facilidades y en aquellos tiempos era más complicados pero se cogía lo que se tenía al alcance y con lo que ustedes tienen de capacidad de arte y demás pues ponían el resto no como un puzzle no bueno en mi época pues para estudiar cine tenía escrita madrid que había la única escuela de cine oficial que es donde salieron pues bar de mi berlanga por ejemplo pero había que ir allí es decir que había que matricularse debieran no sé qué y pagar todos los estudios y vivir allí la carrera era había dos cuidado era dos maneras para llegar esta que era a través de la escuela el áudica que había en españa luego bueno en barcelona había una escuela es el a que era una cosa independiente que está en la trasera de unos estudios de fotografía y de ahí también salió todo un movimiento de cine importante no pero el otro sistema para llegar digamos al cine era a través de la propia industria es decir que tú empezabas como como pinche de que llevaba el café a la gente y entonces entrabas como auxiliar de algo de ahí pues después de haber estado en no sé cuántas películas pues podías pasar a ayudante de lo que sea y luego después de varios años después de estar ayudante de más películas pues ya llegaba se iba subiendo de escalafón de poco a poco y el sistema un poco de de toda la vida de 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 la artesanía como en otras profesiones igual igual que en otras profesiones sí sí ahora como tú dices hay un montón de de academias de escuelas de de libros para tal está la universidad está en las cátedras bueno ahora las posibilidades son tremendas no yo cuando terminé en cierta forma de estudiar que hice laboral tuve que ir a ser superior a las palmas gran canarias entonces había una persona en las palmas que quería hacer cine igual que yo y nos fuimos a madrid coincidiendo con que cerraron la escuela oficial de cine y por porque dice que estamos del año 60 y pico para arriba y entonces decía que aquello era un nido de lo digo rojo y entonces entonces la cerraron la cerraron entonces nosotros nos quedamos la mitad y yo me acuerdo que estuve un verano fregando platos porque no teníamos dinero y entonces nos dedicamos a fregar platos para poder subsistir y luego nos dimos cuenta que aquello no se iba a abrir y nos venimos para canarias pero luego siguió la afición y siguió ser una autodidacta y siempre seguir filmando filmando y filmando y cuando te cansaba seguir filmando 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 o sea que que siempre cogía cogía en la cámara para en cierta manera de escribir la realidad que que te era más cercana y ese es lo que yo quiero hacer siempre no un cine cercano un cine comprometido un cine que vaya directamente con los problemas cotidianos con los de los ciudadanos por eso he escogido el documental y no la afición aunque bien es verdad que con la afición se logra acercar a los problemas cotidianos de una manera bestiar como hay grandes directores que pueden hacerlo sí bueno en mi caso me atendí siempre a la ficción me gustaba mucho las películas de aventuras y entonces pues yo cuando sea mayor haré también películas de aventuras como estas que me gustan de niño luego ya te haces mayor y ya piensas otras cosas lo curioso es que bueno yo estaba todavía estudiando afuera de barcelona universidad laboral internado y entonces en verano tenía un amigo que dice oye que me ha apuntado a un cursito de cine para para monitores de cine infantil que era una cosa de ser registro que era un especie de afil grado que quería quería montar pues pues todo esto montar en las escuelas la enseñanza del cine que no existía en aquellos momentos bueno pues él se metió dentro se matriculó y entonces me dijo mira vente conmigo y yo yo me metí de estranque es decir que ni siquiera matriculé y oficialmente yo no estuve nunca en ese cursito y ahí pues durante una semana estuvimos viendo pues películas sobre todo del este no de checo checas y del este polacas y tal que eran los pasían cosas maravillosas para para los chicos no y ahí de ahí salió no de ahí luego apareció también otra persona que estaba allí que tenía una productora y era una era una fotógrafa y entonces nos dijo mira yo tengo una cámara de ciber 8 y si quieren podemos hacer una película para niños y entonces pues nada pues empezamos a ir a hacer un guión y no sé cuántos y tal y al final pues pues acabamos haciendo la película pero uno se introduce de esa manera de un poco casi sin darse cuenta y te encuentras haciendo cosillas y luego cuando llegué aquí pues pues bueno yo no sabía mucho de cine no pero me di cuenta que la gente es lo que decía abel o sea la gente iba con la cámara pues sí lo único que miraba es que quedase enfocado y que la luz quedase bien no y entonces yo decía no no es que hace falta más o sea hace falta un conocimiento de técnica y tanto y entonces nos organizamos y montamos una especie de talleres de cine internos no en el cual el cada uno lo que su lo que supiese pues lo explicaba no pues entonces uno pues explicaba un poco la técnica del manejo de cámara y entre todos sí a mí me siempre me tocaba lo del lenguaje de cine que es una cosa un poco controvertida el tipo de planos lo que me habían enseñado a mí pues me encontré yo pues enseñándose a los demás a pesar de que tampoco sabía mucho yo no pero pues así poquito a poquito nos fuimos apañando no claro esos son los primeros pasos ya después para alguien que a lo mejor quiere iniciarse en esto del mundo del cine que no tenga muchos medios que nos esté escuchando ahora mismo que sabemos que hay muy buenas aficiones por aquí al mundo del cine qué consejo le darían ustedes que pasaron aquellos años comprometidos que hoy ya pues mira con los temas ya adelantos que hay de de internet de tecnologías y demás es como un poquito más fácil antes tenías que cargar con un montón de aparatos y hoy pues con un simple móvil puede ser muchas cosas con el móvil sí sí yo yo creo que lo hemos comentado bastantes veces en este programa tanto yo sé como yo de que realmente ahora se hace mucho mucho cine se hace miles de miles de miles de corto el problema que hay un denominador común que la gente coge una cámara y empieza a sacar todo sin tener en cierta manera ciertos principios mínimos de de cómo que es una cena que no es una cena que es un primer plano estar que aunque circunstancialmente eso se ha ido olvidando pero poquito a poco te va dando una noción de cómo es el lenguaje cinematográfico bien es verdad que es de la vieja escuela y que ahora mismo eso del primero segundo tercer plano para eso eso ya casi no existe la gente lo que hace es coger la cámara y empezar a rodar a rodar y a rodar qué pasa que yo que veo todos los días entre dos o tres a veces cuatro y a veces cinco el corto me estoy dando cuenta que todos tienen ese denominador común se pretende imitar lo que uno ve en Netflix lo que uno ve en las plataformas y no se dan cuenta de que poquito a poco hay que ir aprendiendo de para mí la referencia son los clásicos no porque en el cine casi todo está inventado pero que uno se copian de otro circo se copió de un director americano que introdujo los elementos que aparecen de vez en cuando en en psicóxis no y hay muchos directores incluso espirve incluso grandes maestros que aprendieron de otros maestros en el caso de los grandes maestros japoneses de cine entonces todos vamos aprendiendo poquito a poco todos los días y uno estará aprendiendo toda la vida sobre esto sobre lo otro porque siempre hay algo que aprender y porque siempre se descubre alguna cuestión relacionada con el cine y o ciertos elementos relacionados con el cine en ciertos directores pero todo esto está en cierta manera muy perfilado porque ha habido miles y miles de personas en dedicado al cine que ya en cierta forma le han dado conformidad a cómo hacer cine pero quizás lo que particularmente yo noto es que la gente ya con una cámara y se dedica a firmar por firmar y claro si tú quieres hacer cine para que la gente se siente en el sillón vea aquello se levante y vaya a su casa tranquilamente sin plantearse todas estas cuestiones que que el cine siempre dice que la vida que no la vida el por qué etcétera etcétera pues entonces yo prefiero no hacer eso prefiero hacer algo que que motive al espectador que diga hombre yo he visto esto me pregunto el por qué y eso para mí es un éxito total entonces yo trabajo en ese sentido yo no yo no quiero que que por ejemplo mi mi mis documentales lo vea la gente por verlo que sea espectadores pasivos si no sean espectadores pasivos y claro también yo tengo la culpa porque si no le doy motivos para que sean activos lógicamente no voy a ninguna parte si hacer por hacer yo creo que hay que elegir siempre un tema tocar a lo mejor aquellos que sean más llamativos o intentar transmitir algo que se está desarrollando en ese sitio a través de de la película no del documental o sea demostrar algo que 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 despierta el interés en el que está viéndolo todo no quizás sea algo eso así al principio esto está claro pero aquí estamos hablando de lo que es la facilidad ahora mismo de rodaje que tú coges un móvil y automáticamente todo queda enfocado toda la luz queda 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 bien entonces la diferencia de que con el súper 8 que tú tienes que con el fotómetro que tienes que medir la luz y que de repente si te salía mal pues te salía todo y el ruido que amor te entra y no se veía nada y el ruido que te puede entrar el sonido no que te puede entrar de otro sitio bueno en aquella época pues lo del sonido era bueno en general tú comprabas los rollos sin la sin la banda de sonido porque era más baratos y luego la añadías tú y sonorizabas como podías no ya que yo lo del sonido ya era era un era un romper romper de cabezas no pero volvamos a la actualidad la actualidad es que ahora el tema el tema que preocupaba en aquella época ya no existe porque ya automáticamente todo queda bien no entonces esa facilidad de rodaje es una facilidad engañosa porque la facilidad como tal pues te lleva a rodar sin pensar demasiado lo que está rodando que algunas veces está muy bien pero siempre desde desde que al principio tú tienes que tener muy claro qué es lo que quieres qué es lo que es lo que vas a hacer porque no puedes salir a la calle y rodar lo primero que te encuentras no es lo que tú dices hay que hay que centrarse bastante empezar un poco por lo que se conoce lo que tienes tú a tu alrededor y a partir de ahí pues y luego la gran pregunta es cómo cómo el ruido eso y el tema del lenguaje o el tema de cómo encarar un cine bueno no sé si todo mundo dice no es que esto ya se ha hecho todo no bueno se ha hecho todo se ha hecho muchas cosas pero para mí por ejemplo cada película cada vez que yo me planteo una nueva película es como si de repente fuese la primera vez que vaya a rodar porque de repente digo bueno y ahora eso esa película ese tema cómo lo trato cómo lo hago o cámara en mano luego con planos fijos hago elipsis hago planos cercanos pongo música no la ponga música y todas todas esas decisiones pues empiezan porque dices bueno y por qué hago una cosa y no la otra porque voy a dejar de poner física o voy a poner que qué música es la más adecuada o la más inadecuada para ponerla no es que te plantea un montón de preguntas y llega un momento que empiezas la película y dices es que no sé nada de fin claro te da la sensación de que cada vez sabes menos y a ver y luego luego resulta que que todo el mundo por ejemplo quiere quiere salir en youtube y en pimeo y tal y mira esto no es importante efectivamente tú tienes ganas de comunicar algo a través de los cortos que hace medio metraje o largo metraje y entonces no tiene no tengas necesidad tanto de ponerlo en youtube como interesante por lo que estás haciendo si es una cosa interesante pues la gente lo va a ver no cabe duda que utiliza estas plataformas para que para que puedan verte incluso en muchos casos en muchos casos la pones porque los cortos son tantos miles que no los va a ver nadie en vez de tenerlo en la gaveta como siempre digo lo pones en youtube pues me parece muy bien pero es que el tema de youtube es que hay miles miles de de cortos que se exhibe y no te da tiempo a mirarlos todos entonces yo creo que hay más preocupación por el espectáculo más por lo que deseo que me ven que realmente de hacer algo interesantísimo y que sea si no te satisfaga que puedas comunicarte adecuadamente aunque nadie tiene ninguna varita mágica para decir que que lo suyo es perfecto pero si intentar de alguna manera hacer cine para activar conciencia que puedes conseguirlo o no puedes conseguirlo pero yo pienso que deberíamos de decir bueno de acuerdo hay que ponerlo en youtube porque de esa manera lo va a ver gente depende depende porque son tanto que llegará momento que que no no lo va a ver nadie sino al cabo de dos o tres años y contra pero mira lo que hay aquí o mira lo que hay aquí porque lógicamente nadie tiene tiempo ni ni capacidad para ver lógicamente todo lo que además eso de youtube es también otro otro engaño porque cualquier día caerá una llamarada solar y el lugar donde están alojadas todas las películas que necesitan estar refrigeradas y están consumiendo una energía bárbara que no no que no podemos que están estamos despifarrando entonces de repente ahora y si no quedará absolutamente nada entonces yo no sé o sea me parece que lo importante no es tanto tanto alojarlo y quién lo pueda ver sino oye tengo ganas de rodar una cosa y voy a través de ese rodaje a través de la herramienta que es el cine voy a intentar a entenderme a mí mismo y entender la sociedad en la cual estoy viviendo y entonces va a servir un poco para un autoconocimiento y que si luego esto lo ven otra gente pues puede sentir para que esta otra gente pues de repente descubra que el mundo no es tal como él pensaba sino que es diferente no son dos preocupaciones distintas no bueno vamos a ir entrando en la recta final ya de este tiempo de tertulia hablando de cine con abel hernández y con josep vilagilio queda algo más a ver que quería apuntar sí sí bueno en cierta forma lo acaba de decir perfectamente y coincido plenamente con con josep que la pregunta es cómo ves el mundo como como el mundo te ve a ti y cómo reflexiona sobre el mundo y entonces surge el cine porque el cine es algo así como reproducir la realidad que te rodea pienso y entonces pues el cine no es otra cosa sino reproducir ciertas realidades y la mejor realidad es la que te que se forma en tu contexto social en el que vives en el que actúa y en el que en cierta manera empatiza con todas las personas que están a tu alrededor además es que el cine que tú hagas tiene que ir en contra de lo que te están proponiendo los media porque el hecho de que estamos todos bajo una especie de burbuja mediática que nos hace creer que el mundo es de una determinada manera y esa burbuja hay que romperla entonces la única manera no es precisamente lo que hace todo el mundo que es hacer hacer más cosas para para contribuir a que la burbuja sea más grande no no contrario hay que pinchar esta burbuja hay que hacer que la gente no poder colocarnos desde fuera y hacer que la gente de repente se dé cuenta que es que está metido en un en un dominio no en una dictadura de una determinada concepción del mundo ese es el mayor hándiga que tenemos que todo el mundo quiere retratar su realidad a partir de mínimos conocimientos a partir de copiar lo que lo que ve en la pantalla a través de todas estas películas trascendentales que lo único que que a lo que va es precisamente a que te sientes delante del sillón te ocupe si el tesoro es el día para distraerte y nada más entonces el cine bien como bien dice es algo más romper romper con normas romper con lo que tradicionalmente ves y así se empieza poquito a poco sin ningún problema pero si no rompe con con esa disyuntiva y tal pues te vas a encontrar que siempre vas a hacer exactamente lo mismo pues aquí lo podemos dejar por esta semanita dentro de esta tertulia hablando de cine con los amigos habituales que son con con tertulios de de este programa como van y ramos como a ver hernández y como josep en vilaje león pues josep te espero próximamente también por aquí seguiremos retomando este hilo y otras más noticias que puedan ir llegando y por supuesto que esto es tan grande tan inmenso que da para muchos programas pero ya el tiempo como dicen ustedes hay que bajar el telón ya hay que terminar la película o el corto no y siempre siempre sobre lo mismo oye un abrazo para los dos a ver hernández cuídate mucho josep y la gelio algo más que te quede por ahí nada nada ya seguimos la próxima semana bueno pues ya seguiremos por aquí ya saben ustedes que estamos en el vivo y en el directo o si nos escuchan en otros horarios que son pues esos huequitos que también tenemos en nuestra programación y que solemos poner en antena pues todos los mejores contenidos también queda ahí en el canal de youtube y en el facebook de radio realejo todos estos contenidos josep abel y abadmi les espero de nuevo por aquí por esta casa de radio realejo para seguir hablando del cine cuídense mucho hasta la próxima y